¡Eh! ¡Eh! ¡Chilegoña! ¡No te vayas de lado! ¡A cargar el mandado! Un saludo especial es el aire del dorsón para el compa del garrafón. ¡Sacúdelo! ¡Sacúdelo! ¡Al amigo del troncón! ¡Es Ayantro! ¡Y la muñeca le bailó! ¡Sacúdelo! ¡Ramón! ¡Compláseme con un rolón! ¡Bolsea! ¡Y el hombro se le va! La ciudad no se detiene. Sin importar cuál sea tu actividad, sacude el dolor que te impide moverte. Con MLP, dolores musculares y torceduras, sacúdelo de tu cuerpo y termina con el dolor causado dolor. Con otra captura. ¡Sacúdelo! ¡Sacúdelo! Si tu actividad es física o tu dolor es causa de estrés, sacúdelo y no te detengas. Con MLP, de venta en farmacias similares. ¡Sacúdelo!